¿Qué es el periodista Dominicano? Los intereses particulares, la mayor parte de las veces intereses partidarios que están normando la vida de gran parte de la población, pero eso va minando la credibilidad de muchos y muchas aquí en la República Dominicana. Y es importante que fijemos la atención, que centremos nuestro comentario en el bien colectivo. Algo tan fácil de mencionar, pero caramba, tan difícil de ejecutar en la práctica, porque la mayor parte de nosotros estamos pensando en nuestros intereses particulares, en nuestro interés del día a día, en el interés del enriquecimiento. A costa, ¿quién sabe de qué y de quién? ¿O de quiénes? Porque usualmente termina perjudicada la sociedad. Es como en toda guerra, lo primero que se va perdiendo es la verdad. Y esto parece una guerra, porque la verdad va perdiendo camino y nosotros vamos permitiendo que esa verdad vaya pereciendo en manos propias. Y así no debe ser. Es nuestra exhortación porque, como dijimos mañana, día del periodismo nacional, es importante que nosotros asumamos con toda la responsabilidad posible y que enfrentemos, sí que enfrentemos los intereses particulares que empujan, que intentan llevarnos a hacer los comentarios acomodados al interés del momento. Ya puede ser el interés del partido de gobierno, o puede ser el interés del partido de oposición, que tienen sus mañas y tradicionalmente han tratado de manipular y han manipulado gran parte de la prensa nacional. Por eso nosotros hacemos voto y fe de que definitivamente hay algunos estamentos que no van a ser penetrados en el interés nacional. Así es, y qué bueno. Bueno, pues hoy amanecemos con la información a propósito de ese señalamiento que hace de que mañana es el día del periodista, indicando que 43 colegas nuestros fueron pensionados anoche por el Poder Ejecutivo. El presidente de la República anunció una pensión de 35 mil pesos para periodistas de diversos lugares del país, que unos todavía en ejercicio, otros con un poco de dificultades, y algunos todavía más jóvenes beneficiados por el propio Estado con esta pensión. Entre los que nosotros conocemos, al menos de esta zona, están entre otros, bienvenidos Jacinto, Bretón y Bretón, también Epifanio Rodríguez, Luis Domínguez, César del Monte y Consuegra, entre otros, que están en ese listado de 43, que anoche el Poder Ejecutivo anunció su pensión. De igual manera, el Poder Ejecutivo otorgó una pensión para la expresidenta del Colegio Dominicano de Periodistas, Imelda Mercedes Castillo, quien también fue anunciada para pensión. Enhorabuena para los seleccionados por el Estado Dominicano, los colegas nuestros, para recibir ese beneficio del Estado. La forma en que se hace eso es generalmente en combinación con el Colegio Dominicano de Periodistas. También hay algunos que lo cuelan de manera beneficiosa, pero de todas maneras, es una buena iniciativa para halagarnos en una fecha en que nosotros celebramos esto, y lo celebramos, bueno, sabiendo que estamos haciendo algo importante en la vida, y que gente que se ha pasado la vida en un oficio puede recibir eso del Estado Dominicano. De hecho, ya el Estado Dominicano hace eso con los maestros del país a los cuales pensiona. Nadie los menciona naturalmente porque son maestros. Ya el Estado Dominicano hace eso con la Guardia, ya el Estado hace eso con los policías, y de igual manera hace eso también con los médicos a quienes le pensiona por haber servido. En el caso de los maestros, en el caso de la Guardia o de la policía, es por ser servidores públicos. En el caso de los médicos, por ser servidores públicos. Pocos sectores profesionales reciben el beneficio que recibimos los periodistas. Por ejemplo, los abogados no reciben tantísimo ese beneficio. Pero qué bueno que entre los periodistas el Estado nos beneficia, al menos para congraciarse con nosotros. Bueno, uno a veces se siente tentado a pensar que hay gente muy joven ahí entre los pensionados. Y yo no sé si es que, como nos pica muy cerca, porque ahí hay compañeros de ejercicio que han estado desarrollando su trabajo conjuntamente con nosotros, y uno piensa, bueno, pero fulano está muy joven para ser pensionado. Bueno, probablemente nadie sepa las condiciones de salud en las que se encuentra esa persona. Sí hay algo que deplorar, y lo quiero decir, y es la ineficiencia, ineficacia que ha demostrado tradicionalmente la directiva del Colegio Dominicano de Periodistas, y sobre todo y fundamentalmente del llamado Instituto de Previsión y de Protección al Periodista, el IPPP, ha demostrado ser un ente ineficiente, ineficaz, poco diligente, y sus dirigentes ciertamente, y estoy hablando en sentido general, habrá alguno que otro que haya implementado, pero que el Instituto de Previsión y Protección al Periodista no haya logrado implementar mecanismos para precisamente tener esa acción de protección al periodista y a las familias. Hay que deplorar eso. Un seguro mínimo de la familia del periodista no se ha logrado mantener, pensé que a través de una empresa hubo un tiempo que ciertamente gran parte de la familia del periodista recibió la asistencia a través de Seguro Universal, pero fue arregañadiente, fue contra vientos y mareas, a contracorriente aquello, y se desmoronó, se desmoronó porque no se logró una consistencia en ese seguro de la familia del periodista. Y hay que deplorar que nosotros no hayamos tenido la capacidad de manejar nuestro Instituto de Protección y Previsión del periodista, el IPPP, y que eso se haya convertido en una más de las instituciones. Nosotros que vivimos criticando las cosas que marchan mal en el país, sin embargo, no hemos sido capaces de instrumentar una institución que nos proteja y que no tengamos que depender de que el Estado nos otorgue una pensión a los periodistas que ya van viendo diezmadas sus fuerzas para seguir en el avatar diario. De todos modos, nosotros hacemos, digamos, voto de que ese Instituto de Protección y Previsión del periodista, el IPPP, tenga algún momento de lucidez y alguien asuma con la responsabilidad que debe ser para que no tengamos que depender de una pensión del Estado para los periodistas. Yo me sorprendo de eso, precisamente, que tú señalas, a ese organismo yo le entregué unos años de mi vida al Instituto de Protección y Previsión del periodista. Fui vicepresidente del mismo en más de un periodo. Y allí hicimos todo el esfuerzo posible para que eso funcionase y no fuera necesario acudir a esto que hoy estamos teniendo que acudir. Pero bueno, es la realidad, es nuestra realidad económica. Muchos medios de comunicación no pagan al Colegio Dominicano de Periodistas lo que la ley indica que hay que pagar. El colegio no sabe cobrar. En fin, eso es parte de los problemas que confrontan los periodistas. Pero en esta lista que mencionó el Estado... Somos morosos. Y además no nos gusta pagar. No nos gusta pagar. Mala paga, generalmente. Eso es verdad. Y en esta lista que mencionó el Estado, a mí me sorprendió que no estuviese, al menos, un par de gente ya de edad muy avanzada que merecen más de una pensión. Me refiero al caso del periodista Pedro Jiménez, enfermo, por demás. Y que lo ha pedido públicamente. Y que públicamente lo ha solicitado. Me sorprendí que en ese listado no esté Adriano de las Rosas. También, en más de una ocasión... No, pero Adriano está pensionado. Ya está pensionado Adriano. Ya está pensionado Adriano, sí. Bueno, pues te puedo mencionar el caso de Antonio Hernández, por ejemplo. Entre otros casos de periodistas que uno conoce. En Santo Domingo conozco ya muchísimos amigos también que merecen esa pensión. Pero, repito, generalmente esto lo sabe el Colegio Dominicano de Periodistas. Y Rafael Núñez, que es el ministro de Prensa e Información de la Presidencia, que maneja eso generalmente él, desde su despacho. Y que es el que lleva o no lleva ese listado al presidente para decreto. A través de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Él sabe de lo que estamos hablando. De mucha gente que no está... Que pudiese estar... No estamos censurando a nadie del que está. No, muy por el contrario. Nos sentimos muy bien en ese sentido. Pero ojalá que eso pudiese ser mucho más expedito. En el sentido del beneficio que se otorga. Y las condiciones por las que se otorga. Y bajo qué criterios eso se otorga. ¡Gracias!